Oigan, 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 perdón, yo sí, sí, que siempre digo que las chicas están hermosas, pero hoy ella, desde que la conozco, es el día que más bella la he visto. Además, no sabe, Anita, yo me escapé un ratito al baño y la preparación que tiene estuvo ensayado, espectacular, increíble realmente. Semanas, meses, años preparándose, porque acá en este plató, en este escenario central de calle 7, se viene el contra 7. El primer, la primera en presentarse, va a representar y va a bailar una música que a todos nos gusta y que, bueno, obviamente representa algo de la cultura brasileña. Se presenta Yara con su Contra 7. La canción de Anita con Maluma y se llama Sim Unau. La canción de Anita con Maluma y se llama Sim Unau. La canción de Anita con Maluma y se llama Sim Unau. ¡Belísima! ¡Qué espectacular! Se los dije o no, que está más bella que nunca. ¡Charita! ¡Fijina! ¡Felicitarla! ¡Preciosa, preciosa! Y no solo hermosa, sabe bailar, sabe actuar. ¡Qué espectacular! ¡Diviene! ¡Cómo bailó! Yo vencí que era Anita, yo vencí que era Anita. Ahora algo me llamó la atención. ¿Qué? Miren esto, por favor. Miren las imágenes. ¡Un besito! Pero yo digo, muy bien la actuación, ¿no? Hasta natural se vio esa actuación. No lo puedo creer profesionales. ¡Qué profesionalismo! ¡Increíble! ¡Ahora empecé a Maluma! ¡Maluma! Oiga, su actuación, increíble. Yo pensé que era Maluma de verdad. Se sintió su Maluma en este momento. ¿Cómo fue? Sí, claro que sí. Practicamos. Eso fue lo que más practicamos. Más estuvimos practicando constantemente. ¡A ver, aquí lo vi! La verdad que contentísimo. Fue muchas horas de ensayo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. A ver, avancen, avancen, avancen. A ver, enséñenos. Y ahora, la casa se ve muy linda. La casa se ve muy linda. Yo quiero verlos para acá de primer plano. A ver cómo lo hicieron. Un ensayo mala. Pero con música y todo, ya. Uno, dos, tres, acción. No, 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 no. No es todo, no es todo. No, no, la coreografía bonita, todo bien. El vestuario está muy lindo, usted se ve muy bien. Pero yo quiero ver el beso. Ahora, a la cuenta de tres. Un, dos, tres, acción. Nada. Nada. Alta. Maluma. Gracias. No, no, no lo vi. No lo vi. No lo vi. Pero qué fue. No lo vi. Está bien, está bien que los segundos en la tele sean caros. Pero ustedes no les estamos cobrando. No lo vi. Ahí, tenle con diez, con nomás. Tranquilo. Vamos. Vamos, Maluma. Sí. Ahí está. Felipe, usted ayuda por allá y yo ayudo por acá. Vamos. Ahora sí. Bien, pues. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Gracias. Gracias.